Hola familia, ¿cómo están? En esta ocasión, en este video, es un video de agradecimiento a todos los suscriptores, a todos los que estuvieron apoyándome en diciembre del año pasado, gracias a los suscriptores que me visitaron, me compraron, y a todos los suscriptores que están lejos también, que han estado apoyándome, han estado pendientes de mis labores, de mi trabajo, de mi negocio, que me han estado apoyando, me han estado acompañando, en este tiempo, y pues, este es un video corto, pero quiero mostrarles las fotos que me tomé con estos suscriptores, que se hicieron presentes en el parque de las Alamedas, donde yo tenía el negocio, así que, gracias de verdad a todos los suscriptores, a todos los que se hicieron presentes, niña Martita Rosales, verdad, que también me estuvo llevando pancito dulce, muchas gracias, niña Martita, le agradezco mucho, y a todos los demás suscriptores, verdad, todos, a todos los suscriptores, Isaac Córdoba, Wendy Rodríguez, a la niña Paulita también, que estuvo pasando ahí, a la niña Ceci, y entre otros suscriptores, así que, muchas gracias, si se me queda algún nombre, perdónenme, pero, ahí están, ahí están las fotos, y pues, veámoslo, hasta el final, y gracias, de verdad, nuevamente, a todos los suscriptores, verdad, porque, sin ellos, este canal, no fuera posible, así que, ahí está, veamos el video Que, ah, tira, 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 que, ah, tira, tira, tira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!